Como chilena, a ver qué ranchera puede ser Ay, ¿cuál es la canción que iba a cantar? Va el pastor con su rebaño No, la otra ¿Cómo se llama la canción que iba a cantar, Jackie? ¿Quién no alcanza a cantar? ¿La ranchera? Paloma Me acuerdo un poquito Pancho, vale, tuitcan, hola Honduras, Honduras, no quiero que los amo Fatih, Fatih, Andrés, hola Karol Este es el tío de Andrés, lo voy a escuchar Extraños amonestaciones de Charly Un poco, un poco, sí, sí, sí La ahora es linda Toby Fans Hola Karol, me llamo Mariana, te estoy escuchando y viendo Hola linda Un saludo para los Toby, que los quiero mucho Karol está por fin Qué hermosa voz, gracias Karol, ya pasaste el link para que escuche el sencillo de Andrés Sí, lo voy a escuchar luego Cuando termine de hablar con usted Joana de Niña del Mar Un saludo para ti Chiquita Ay, eres toda una mexicana Pues órale wey Pues claro Pues claro que sí, manita Pues que sí ¿Qué opinas de Gabito? Gabito es una persona muy Muy linda, muy simpática Y sus consejos me sirvieron bastante A pesar de que a veces no me gustaba mucho Pero de verdad que es una persona muy profesional Me encanta Saludos para Gabito Ángel, qué opinas de Gabito? Sí, lo leí Gracias LFDM18 Me encantan tus aretes Ay, te los regalo todo Un saludo para Ana Alicia Un beso Te extraño la cara de mí Pese a tu voz Nancy, admiro tu voz Debiste haber ganado Pero aún no se te lo farás Gracias Besitos Deciste reír mucho cuando decías Culo No lo podías decir No podíamos decir culo Pero yo lo decía igual Para que me amonestaran A propósito Pero De repente Me amonestaban de baja ¿Para cuándo la gira de los finalistas? Creo que no van a ser todos los finalistas en la gira Creo que son algunos No sé si yo estaría por ahí Mándame saludos Valeria Solís Te mando un besito Caro Y a nosotros Que nos lama la ballena ¿Ves? Cuando nosotros decíamos eso en la academia Caro Métete al Universal del sábado Ya que hicieron un reportaje muy bueno ¿Alguien me puede mandar el link? Por favor Para que no se me olvide Para verlo ¿Qué significa mierda en tu país? Mierda es como Mierda Tiene dos opciones Mierda es como la caca El popó de alguien O mierda es como No sé Como algo malo Saludos de la Serena Cantar algo de Olga Cañón Son largas las noches Sin ti Son tristes los días Sin ti Grande Olga ¿Cuándo vendrás a Honduras? Cuando me inviten Por supuesto No he recibido ninguna invitación de Honduras No puedo decir A uno Me enseñaron que uno no tiene que ir a lugares Si no te invitan Claudia está abierta la invitación Para un concierto con Andrés Claro que sí Por supuesto Tendría que ir para acá Para hacer un concierto para la gente Sería muy lindo ¿Qué planes tiene? Bueno Cumpleaños El domingo Yo también soy desordenada Ah lo dicen por esto Ah no Pues esto es parte de su ilusión óptica Menos mal que yo soy la única semana Claro Podría mandarme un saludo Me llamo Mariana Un saludo para Mariana De Toby Fals ¿Cuándo iré a la Serena? Entonces estás invitada a Venezuela Gracias Yo también Samara Ay Esto se apaga de repente Creo que es otra Primera tip cam Por fin Hoy claro Te envío El Salvador Aquí también ¿Conoces a Daniela? Sí claro Daniela Castillo Claro Bene Kike Voy a ir a Antofagasta esta semana Antofagasta y Calama Si Dios quiere ¿Canté tú cuando vienes a México? Luego 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 Bene Kike Canto una canción De un cantante venezolano Díganme cuál Ricardo Montaner ¿No? Sí Díganme si es venezolano Lupe Claro Aunque no me mandes a Lupe Yo también te quiero Lupe MX Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará su fin Me va a extrañar Para ustedes Mandamos saludos Lilia23 Fan Un beso Muy grande Saludos de Puerto Man Un saludo para Puerto Man Besitos caros ¿Qué significa mi paso por México? Un sueño hecho realidad Que la gente mexicana Me conociera Y me quisiera Espero que Que siga creciendo el cariño Por mí Y yo prometo Darles toda mi música Que es lo que yo tengo Para entregarle a ustedes Mi corazón y mi música Gracias Lixo María ¿Qué tal un reto con mi paisano Johnny? Uf Maravilloso Yo a Johnny lo adoro Lo quiero muchísimo Con Paola va a cantar en Chile Desde Cura Que había un saludo Con Paola va a cantar en Chile Sí Me encantaría que venía a Paola Y lo estoy invitando Pero se hacen de robar los hombres Se robó Mi amor Hablamos esta semana por Skype ¿O por dónde? Te amo Edu Te amo Te adoro No dejes de llamarme Ingrato De mierda Llámame No dejes de llamarme Nicole Morelos Un saludo para ti ¿Cómo está la panchita? Muy bien ¿Qué país te gustaría conocer? Venezuela Honduras Costa Rica El Salvador Perú Que dice que hay gente Yo conozco Perú Pero sé que hay gente Que me quiere muchísimo Y me gustaría conocerlo Puerto Rico Colombia ¿Me han llegado el mensaje? No No Edu No dejes de llamarme ¿Cuándo serán mis sencillos Monterrey? ¡Wow! Yo creo que pronto 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 estaré mandándole Mis sencillos Les llamaré Yo personalmente Mi sencillo ADF Para ver que si les gusta Agonía Que habla de De lo que una mujer sufre Cuando termina una relación Que es capaz de pasar por ese estado de agonía De decir No voy a poder Pero si se puede ¿Viste? Saludos para la pancha Gracias Valdivia Un saludo para Valdivia Hola cara ¿Me puedes seguir en tuite? Por favor Saludos Nosotros te extrañamos en México Yo también lo extraño mucho Mucho Comenta Subo lo dice todo Gracias por los foros que me han creado Muchísimas gracias Agonía en lo máximo Estás en tu casa No estoy en la casa de una amiga Porque decidimos hacerle la tuite La verdad más temprano Somos 343 personas conectadas En este momento Saludos para Perú A Vale Paz Un beso muy grande Un saludo para Corazón 2117 Caro desde Tampico, México Un besito a Gloria Maya Agonía me encanta Gracias Chillán Si por supuesto Con Jorge Calderón Trabajo Si ¿Qué opinas de Johnny? Johnny un gran cantante Un gran hombre Y una gran persona Yo lo admiro mucho Como cantante Y como persona Lo creo muchísimo a Johnny Guatemala Misa querida Quiero mucho a mi Isa Por favor a mi niñita Beso por la panchita Ay sí Yo también sufrí mucho Colombia Yulix Dichurch Saludos Claro ven a Venezuela Pero pues invíteme Manito Manito Querido Mándame un saludo porfis Camila Solís Un saludo para Camila Solís Eres la mejor Gracias Hermosa ¿Te casarías con Edu? Hoy no me casaría con nadie Mañana no sé Pero hoy no me caso con nadie ¿Cuándo estuviste enfermita? Ah Estuve Estuve buenos enfermeros Buenísimos enfermeros En la clínica integral Nos intoxicamos con mariscos Con mi hermana Y con unos amigos Y ahora estoy mejor Gracias a Dios ¿Has escuchado cantar a Fabiola Rodas De la sexta generación? Sí Canta increíble Muy bien cantada Ella Hermoso Me encantaría hacer un dúo con ella también ¿Cómo quedó con...? Ah bueno Este tema mejor no lo hablo Por aquí mejor no Porque me voy a pegar con letrazos ¿No? ¿Con quién sería mejor de los hombres? De los hombres Me llevo bien con todos Con todos Creo que me llevo bien con todos Extraño Mucho a Paolo Estuve buenos hombres Me llevo muy bien Gracias a Dios Cintia ¿Cómo fue la reacción de la pancha? Increíble Fue increíble Maravilloso Saludos desde Monterrey Mua ¿Cómo no va a ser? Muy guapa Y cantar Muy bonita canción Ah Gracias Gloria Maya Gran Andrés ¿Qué se siente ser querida por la gente? Es una bendición de Dios Que la gente me quiera sin conocerme Y que se enamoren de mi música Así que muchísimas gracias A cada uno de los que están conectados Dándome saluditos Y los quiero mucho también ¿Te llevas bien con todas las chicas? Sí Sí, con la mayoría me llevo muy bien Lo que pasa es que yo Yo me llevé mejor con los hombres Porque nos juntábamos más Pero yo me llevé bien con todo el mundo O sea, el único conflicto que tuve Fue con Daniel Pero ahora nos queremos mucho Y nos adoramos Y ya fue hablado ¿Qué pasa entre yo y Edu? No les puedo contar No, nada ¿Qué pasa? No pasa nada No, con Edu nos amamos Nos queremos mucho Así como yo a Pablo lo adoro Capito Hagamos un asado en donde Jorge Calderón Pues Ya, pues Tú pones la carne Yo pongo mi presencia ¿Qué de la pancha? No Ahora no Hecha de menos Chilito lindo Estoy en Chile Estoy en Chile Buena Suscríbete a mi canal ¡Gracias!